Buenas tardes, San Marcos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos ya al final de esta jornada número 3 del examen de admisión 2024-1. Es el proceso que se ha llevado hoy 9 de diciembre, en donde han postulado las carreras del área de ciencias de la salud. Vale decir, escuelas como nutrición, obstetricia, tecnología médica, terapia y rehabilitación, entre otras. Y ustedes podrán observar que ya en estos precisos momentos los postulantes están realizando la salida. Respectiva, por las puertas, ¿no? En este caso estamos junto a la puerta número 7, que es la puerta que da para la avenida Amésaga. Ustedes lo que pueden observar es cómo el personal de la oficina central de admisión durante todo el día ha estado apoyando, ha estado respaldando a que se mantenga un orden, a que se mantengan las vías de acceso bien delimitadas, para que no se formen cuellos de botella, que no se aglomere la gente y obviamente que no ocurran accidentes, porque también por los tumultos se ve que ocurren bastantes accidentes o pueden haber problemas. En este caso hay un gran contingente, perdón, un gran número de postulantes, en este caso, están realizando su salida. No volvemos a reiterar, la mayor cantidad de postulantes en esta área de ciencias de la salud son mujeres, muchísimas mujeres, señoritas, estamos observando. Y pues los docentes del aula son los que están más o menos acompañándolas a que puedan salir ordenadamente, ¿no? Hoy en total han postulado 4.995 personas, lo que quiere decir son casi 5.000. Corresponden pues al área de ciencias de la salud menos medicina humana, que lo va a hacer el día de mañana. Otro dato muy importante para todos ustedes es que el día de hoy estuvo postulando una de las facultades más demandadas, o escuelas profesionales más demandadas, como es la Escuela Profesional de Psicología, con 1.690 postulantes. Es la más alta de esta área. Bien, bueno, hay que también tomar en cuenta que, claro, hay un número ligeramente mayor de mujeres que de hombres en general, en todas estas jornadas de examen, y en el caso de los distritos, con mayor número de postulantes, sigue siendo San Juan del Urigancho el distrito que tiene mayor cantidad de postulantes que desean ingresar a la Universidad de San Marcos. Y las regiones con más postulantes, por supuesto, Lima, que es la capital, está en primer lugar, y bueno, de ahí viene la provincia constitucional del Callao, y luego viene directamente Junín. Junín, luego Ancash, luego Ica, y Ayacucho. Son las provincias, digamos las provincias, los departamentos, que están más interesados en llegar a la capital, aquí a Lima, para buscar una vacante en la Universidad Decana de América. Agradecer también al personal de seguridad de la Oficina Central de Admisión, en general, al personal de seguridad, a la policía, que ha ayudado a que todo se lleve en conformidad. Estamos hoy en un día soleado, es una tarde soleada, esperemos de verdad, y le deseamos éxitos a todos los postulantes, y sobre todo a los que se han preparado a conciencia, porque seguramente ellos ya formarán parte de la familia San Marquina el próximo año, y tendrán, por supuesto, una feliz Navidad. Y bueno, ya nos estamos acercando también a las fiestas de fin de año, así que también desearle eso a todas las personas, a estar ahí preparados para recibir ese día tan especial. Y hoy es un día especial para la Universidad San Marcos, porque va a haber ya en unas horas más a sus nuevos cachimbos, que van a iniciar a estudiar ya en marzo del 2024. Bueno, vamos ahora a preguntarle por ahí a alguien qué le ha parecido el examen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido el examen? No quería hablar, bien. Claro, también hay que entender un poquito la relación de los postulantes, ¿no? Hemos querido conversar con ellos, pero algunos dicen, no, no quiero, y bueno, de repente por ahí no les fue muy bien, de repente a otros sí les fue bien. Igual se les desea éxitos a todos, lo que estamos observando simplemente es el desplazamiento de manera ordenada de ellos que están realizando, y algunos, claro, se están tapando, porque como hay sol, se tratan de huarecer un poquito con lo que son estas cartillas donde adentro tienen seguramente el examen, ¿no? A ver, acá está alguien que está bien animado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Cuéntanos. Ven por acá un ratito, quédate por acá. Tu nombre completo. ¿Qué carrera postulada? Adrián Castillo Piña para Psicología Organizacional. Psicología Organizacional, justo es una de las carreras más demandadas junto con Psicología del área, de tu área de Ciencia y de la Salud. La mayoría eran puro de Psicología. A ver, cuéntanos qué tal es el examen, porque tú has salido así como que con un símbolo de triunfo y de victoria. A ver, cuéntanos. Mucha confianza más que todo porque he venido creyendo que en mí y en el organizar a mis padres. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué mensaje dejas al final de este día? Pues que no se rindan. Si no la agarras en esta, pues será la próxima, pero la cosa es en no rendirse y en seguir intentándolo hasta que lo puedas conseguir, ¿no? Sí, gracias. Entonces, ¿tu nombre completo o no? Bueno, Adrián Castillo Piña y este saludo es para Trilce, tu mejor opción. Listo, muchísimas gracias. Bueno, bueno, no podemos hacerle cherry a las academias, pero ya lo dijo el joven. Lo que pasa es que también hay un tema fuerte, ¿no?, de competencia en las academias y lo único que nosotros como San Marcos esperamos es de que los jóvenes se sumen a la transmisión. Sí. Bueno, cambiando un poquito de temas, hay que reiterarles a nuestros jóvenes postulantes del día de mañana en los horarios de ingreso. Por favor, hay que respetar el horario de ingreso. A las seis de la mañana inicia, se abren las puertas y se cierran las puertas a las ocho y media de la mañana en punto. Ni un segundo más, ni una milésima de segundo más, por más que hagan lo que hagan, si pasó a las ocho y media y cerraron las puertas, lamentablemente, si no llegaron a tiempo, van a perder su derecho de dar el examen. Así que, el día de mañana es un día muy importante. Podríamos decir que cerramos con broche de oro porque la Escuela de Medicina Humana es la que, para empezar, tiene la más cantidad de postulantes, es más competencia. Así que, hay que ser muy rigurosos el día de mañana. Todo el personal de seguridad, los postulantes, por favor, los padres de familia, apoyar también en sentido estricto con el orden porque sabemos que es un día y una fecha emotiva para todos ustedes, pero hay que mantener la calma hasta el final, hasta no haber alcanzado a vacante, pues, no podemos, como por así decirlo, celebrar porque la puerta, ¿cómo es? El pan se quema en la puerta del horno, ¿no? Así que, con mucha confianza, sabemos que hay confianza en todos, pero vamos paso a paso con fe y suerte y éxitos a todos los postulantes. Vamos a conversar por aquí antes de terminar con alguien más que nos haga una señal de victoria o algo porque, por lo general, no quieren mucho hablar, ¿no? Los jóvenes están, bueno, tratando ya de retirarse y de encontrarse con sus familiares. A ver, vamos a ver por aquí, ¿quién quiere hablar? Estamos observando. Si ustedes son padres de familia e identifican a sus hijos por ahí, pueden ya decirles que los han visto por las señales de RTV San Marcos. También recordar, amigos postulantes del día de mañana, por favor, cumplamos con los reglamentos de admisión, hay que venir vestidos adecuadamente como se ha previsto ya en el cuadernito este del reglamento, en el anexo seis, no se deben de traer ni útiles de escritorio, ni aparatos electrónicos, no celulares, no relojes, no MP3, no audífonos, tampoco traigan caramelos, ni estos útiles que son el lápido B, el borrador, el tajador, porque todo se les va a dar dentro del aula. Me refiero a los útiles de escritorio. Vengan, por favor, con su declaración jurada, con su DNI, bien puestos los datos, bien registrados, no se confundan, por favor, tengan cuidado con que esté lo mismo que diga en el DNI, que también esté en la declaración jurada, cuidado con las tildes, cuidado con las comas, con las mayúsculas, porque eso es muy importante y eso determina que de eso que no das tu examen, no vas a querer quedarte, pues, desolado, sin ingresar al campus universitario. Así que ya están todos advertidos. Entren a la página de RTV San Marcos para que puedan ver las recomendaciones y los videos también que hemos grabado directamente con la oficina central de admisión y Guerra Avisada no mata gente. Vamos a seguir conversando. A ver, vamos acá, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos un poco qué tal el examen. ¿Qué te ha parecido? Pues, ahí, bien, la verdad. La verdad que ha estado, no puedo decir que ha estado fácil. Sí, ha tenido también un poco su nivel, pero la verdad que ha estado a un nivel accesible al de todos los estudiantes que, bueno, el que haya estudiado sabe, pues. ¿Sombre completo y de qué carrera postulaste? Yulit Zapaco, postulada Psicología. Así es, amigos. Es el testimonio de una de las postulantes al área de Ciencias de la Salud. Ya lo saben, amigos, por favor, nada de hora peruana. Hay que llegar tempranito a la hora, a partir de las seis de la mañana, el día de mañana. Vengan a tiempo y no se van a arrepentir. Van a tener su experiencia de ingreso y de examen de admisión. Es el proceso dos mil veinticuatro uno que ya está llegando a su fin el día de mañana. El día de mañana estará conduciendo los enlaces en vivo mi compañera Fiorella Tarrones. Así que, espérenla porque el día de mañana se cierra con broche de oro. A ver, vamos por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos, ¿tú no hombre completo? ¿A qué carrera postular? No, no. ¿No quiere hablar? Bien. Vamos por acá, entonces. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No quieren hablar? Bien, ahí están saliendo los postulantes. Son bastantes, en realidad, ¿no? Como lo habíamos mencionado, la gran mayoría de una población femenina. Entendemos, han posulado diferentes escuelas profesionales del área de ciencia y de la salud. Y ya se van retirando por la puerta número siete que da para la avenida Amésaga. En este día también se habilitaron las puertas número uno, que es la puerta de la Huaca, y la puerta número seis, que es la puerta de la esplanada del estadio. Bien, amigos, de esta manera estamos llegando ya al final de esta jornada de estos enlaces en vivos. Ha sido un gusto haberlos acompañado en este proceso de admisión. Ya nos reencontraremos en algún otro momento. Y, como lo mencionaba, el día de mañana va a estar Fiorella Terrones al mando de la conducción, de la transmisión de los enlaces en vivos. Síganos por RTVE San Marcos. Suerte y éxito a todos los postulantes. Sueña, convéncete de que puedes y concrétalo. Gracias. Gracias. Gracias.